Hola buenas, aquí estoy de nuevo con el juego de Carlos Dutimovil y en esta ocasión te voy a mostrar uno de los modos de juego que más me han gustado de los últimos que han incluido en el juego porque han ido poniendo diferentes modos de juego he estado echando un vistazo a los diferentes modos de juego que hay nuevos en el juego y bueno yo me quedo con el baja confirmada no sé vosotros vale a mí este modo de juego me ha gustado bastante porque es un modo de juego bastante dinámico con bastante acción en el que no tan sólo tienes que hacer bajas sino que tienes que ir recogiendo las medallas de los enemigos caídos y también de los compañeros caídos vale porque bueno si recogen las medallas de los compañeros evitas de que las cojan el enemigo y el primero de los equipos que alcance las 40 medallas es el que gana no sé si lo ha explicado del todo bien pero es así vale se trata de recoger medallas y también puedes recoger las medallas de los enemigos caídos pero que no los hayas matado tú sino que los ha matado alguien de tu equipo vale y bueno pues está bastante bien este modo yo me quedo con este modo te he estado echando un vistazo a los diferentes modos que han incluido está el gulag este que es el más nuevo he echado algunas partidas uno contra uno dos contra dos vale no es más el modo de juego que a mí más me llama la atención porque uno contra uno o dos contra dos hay otros juegos que son así vale y este call of duty móvil pues es más para más jugadores no sé eso va a gustos hay quien le gusta bastante estos modos de juego a mí personalmente no es los que más me llaman la atención luego está el ataque de los no muertos no sé si voy a subir gameplay de ese modo de juego he echado una partida para ver cómo era está bastante bien es un jugar más vale el duelo uno contra uno pues bueno el duelo uno contra uno pues es un duelo uno contra uno ahí tenemos tres mapas para elegir está el salón está el kill house y después está el gulag vale a mí personalmente no es el modo de juego que más me gusta uno contra uno yo prefiero jugar más gente en las partidas y vamos voy a jugar una partida a baja confirmada y bueno pues el mapa pues es que no sé cuál coger vale porque el de rus ya lo tengo muy visto el de crash también que es también en su día cuando salió no está aún hace tiempo en el juego voy a coger no tan creo o estando se voy a coger estando es un mapa así no se me gusta más es diferente pero antes voy a saludar los miembros del clan vale como viene siendo habitual está prácticamente lleno el clan aquí están los miembros del clan que voy a pasarlo así poco a poco vale para así los miembros del clan se van viendo en pantalla lo voy a pasar rápido vale porque es que si no me va a dar todo el vídeo aquí saludando a los miembros del clan y es que el campo ya estamos buena mira de qué nivel somos 8 creo que somos nivel 8 vale un clan bastante competitivo vale si nivel 8 superior al 50% vale es bueno pues vamos a al modo multijugador más allá antes se me ha quitado lo del mapa de standoff y bueno pues voy a echar una partida al baja confirmada es un modo que me gusta bastante eso sí si eres nuevo en el canal te quería invitar a que te suscribas al canal y activar la campanita para gastar al corriente de los nuevos vídeos en play video tutoriales trucos y consejos que vaya subiendo al canal de call of duty móvil u otro de los mejores juegos para dispositivos móviles el que ya lleva tiempo en el canal ya sabe que yo no sólo subo un juego ahora últimamente estoy jugando más a call of duty móvil pero esto va variando va por temporada a veces por juego más a otro no siempre juego al mismo y a veces salen juegos nuevos que está bien poder testear los un poco y lo subo también al canal si así lo veis vosotros también vamos allá con el baja confirmada si voy a jugar con arroz mismo que usted ente no ver un jugador como como me va en este modo Bueno, ya he jugado algunas partidas, me ha ido bien Pero en este mapa precisamente no he jugado Este modo de juego Hola, no lo he visto por donde venía Es que quiero ver las repeticiones Ah, me ha disparado por detrás Por razón no lo había visto Eso quedaría Una miralla Miralla Vamos a recargar No se por donde andan Bien, a ver si alguien coge la medalla Bien, ahí hay otra medalla Vamos a ver si la puedo coger La del compañero, que no la cojan Bien, ya Ah, ya hay Oh, no lo he visto Bueno, seguro que lo he visto salir Pero no me ha dado tiempo a colocarme No se si voy a coger esa medalla No se si voy a llegar hasta ahí Si llegue Escucho pasos Escucho pasos Pues lo cojo Ahora me están disparando Hay dos Hay dos Mira Medalla De mi compañero Otra medalla Medalla Bueno, me dieron Me dieron ahí No se que he hecho ya No sé por donde andan estos Vamos Vamos ganando por poco Partida bastante Ceñida Uy, que no muere Tenía alguien por detrás Me ha disparado A ver si hay alguien cambiando aquí No 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 puedo saltar A ver si Bueno Conseguí matarlo Pero no Seguí de mucho Porque si no yo no cojo la medalla La he cogido Compañero Por eso Bien Vean Vean Medalla 36 Estamos a punto De Terminar Bien Guau Ahí me la ha jugado Pero bueno Parece que vamos a ganar Por aquí Falta una Una baja Ya está Se acabó Bueno Ya habéis visto De lo que trata esto Hay diferentes mapas Bueno Ahí está La última baja Bueno Se ha quedado tercero No ha sido una de mis mejores partidas Pero bueno Pero bueno Ha hecho 11 bajas Confirmado 10 Denegado 3 Bueno Lo de Denegado No sé si es que Han recogido mi medalla Cuando me han matado a mí Vale En principio No estoy muy seguro De lo que es Todo Baja normal La resistencia Racha de puntos Bueno Vamos a dejarlo ahí Es un modo que está bastante bien Me ha gustado bastante Y bueno En esta ocasión Pues he ganado En standoff Con un equipo Random Y bueno Todavía bien que me dejaras En los comentarios Que te ha parecido El gameplay Que te ha parecido Este modo de juego Y Nos vemos en un próximo Video gameplay Hasta ahora